hola caracola buenos días buenas tardes o buenas noches como siempre les digo este vídeo va a ser el vídeo update o actualización porque es el primero del 2015 hoy es domingo estoy no sé si ustedes lo pueden ver acá yo estoy haciendo mi actualización de mi blog si me estoy poniendo a escribir entonces aquí lo estoy ahora escribiendo acerca de mi viaje de regreso de este santo domingo a quitar esta luz que molesto por si es la primera vez que están mirando mis vídeos yo soy anate y este es el proyecto llamado algo más que rizos yo estuve dos meses en república dominicana de donde yo vengo entonces por eso este vídeo es un update una actualización ya estoy en mi casa en alemania y nada quiero decirle hola y no dejar pasar que mañana lunes o sea con usted este miedo este vídeo que pase por alto muchas ya saben que mi regreso el cuerpo el reloj biológico lo que le llaman check lag me ha dado muy fuerte aparte de que me me refrie esta no es mi voz sino que estoy congestionada estoy llena de flema y así se oye mi voz pero aquí estamos batallando sobre como fue mi viaje como fue mi estadía en república dominicana muy bien duré dos meses allá como le dije estuve en familia claro que sí que salí con amigos fui a la playa pude renovar un poco mi color original de piel pero aquí como quiera se va rápido en santo domingo corte mi pelo hay muchos que me han dicho para que no le guste el corte que es muy corto que que hice pero yo estoy feliz señor estoy feliz con mi corte y el pelo crece que es lo bueno o sea que no se asusten y este peinadito no es que me lo corten sino que es un peinado esto es un peinado que tengo ya hoy justo nueve días que llegué del peinado hace diez días no me he podido lavar la cabeza por el problema que tengo mal la gripe yo soy asmática me tengo que cuidar pero así así luce el pelo y en la puntita se ve más claro por el problema que ustedes saben que yo tengo de color que yo mismo me he teñido y luego me quedaron los colores a los locos voy a mostrarle los productos que compre y otros que me regalaron yo siempre quería tener este este lo compre en el salomés rizos que fue donde me hice el corte y éste es este es el el de trey jones ttringle yo lo conozco por una youtuber llamada natura85 que es una de mis favoritas y ella lo usa así que yo lo voy a probar y de lo que compren que el que me sigue ya lo notó yo compré esto de de eso yo nada más lo usé lo usé por aquí o sea que el producto está lleno y me lo traje que esto es una crema de peinar para pelo de normal a seco y mi pelo es seco de por si no y que también me traje que lo compre ya y me lo traje este el aceitito de resina de doctor collado igual que con la crema de peinar me pasó que simplemente lo usé un poquito y me lo traje no compre más igual de las cosas que compre y me lo traje a medio uso fue esta manteca de carita yo la usé y ya les muestro yo usé la mitad esta es la manteca esta es la manteca yo se la mitad allá porque también lo utilizaba para crema del cuerpo agarre un poquito lo delué y lo agregue con una crema del cuerpo con crema baraticosa y hice mi crema del cuerpo y esta esta ampolla de bioactiva biocomplex dice que es fórmula queratina plus acondicionador y restauradora del brillo del cabello esa me la compre para echársela a algún tratamiento una ampolla y un aceite caliente igual lo agregaré a un tratamiento este espero que lo puedan ver que la cámara se vuelva loca este es un tratamiento caliente ya ustedes vieron se llama Nice and Clothes y es un bioactivo entonces de las cosas ah y me compre yo se que aquí lo venden yo lo vi en unas youtubers no me recuerdo el nombre pero una de esas chicas lo publicó que ella la consiguió aquí en un supermercado pero como yo no no tengo ese supermercado aquí y estaba en República Dominicana me traje esto a ver quien sabe es un colador de tela un colador un colador de tela y con esto pretendo colar mi gel de linaza así no tiene ninguna pajita ni nada otra cosa que me traje es esta mis rolas este pelo volverá a haber rolas pronto cuando tenga la fuerza porque ahora mismo estoy sin fuerza y totalmente abatida entonces vamos con las cosas que me regalaron me regalaron este living de salaire que ya esto fue lo que yo usé estando en la isla mi amiga mi amiga Margarita que trabaja para los salaires ahora como vendedora para salones cualquier salón en República Dominicana que me esté mirando ya sabe contáctame y yo la pongo en contacto con mi amiga ella vende los salaires y esta en los salaires 21 muy buen living me encantó así lo sé muy bueno y ella me regaló igual el el tinte que es este color que yo tengo aquí que es un marrón tirando a rojizo ya lo probaré aquí yo misma volver a dármelo me regaló un aceite de argan y así les muestro como se ve este empate que cosa más linda o sea esto es una preciosidad ¿no? esto está precioso eso es cristal y me encanta me encanta el pote y es aceite de argan o sea que que mejor regalo que ese ¿no? entonces de los otros regalos me regaló una ¿cómo se le diría? una máscara de color que esto es un tratamiento pero a la vez aporta color color de mi de mi pelo así es esto es un caoba vamos a darle vamos a darle y otra muy buena amiga me regaló dos tratamientos este si lo conocemos se llama la emergencia de este tengo yo una emergencia que me mando mi mamá de otra marca pero es la igual bienvenida sea y este otro que no lo conocía este también vamos a probarlas se me quedaba algo mi amiga de los salens me regaló estas ampollas yo no recuerdo como ella me dijo que se usan claro ahora tengo que volver a preguntar pero son unas ampollas a ver si dice aquí que son un aceite esencial acondicionador uuuh ay señores yo no bebo con proteína aceite esencial acondicionador ule esencial proteína exacto aceite esencial acondicionador y este vamos a ver si consigo donde dice en español uy uy un mega acondicionador con aloe vera estas cositas se aplican juntas y se le ponen con la plancha y eso pues en otro video les voy a mostrar la realidad de mi corte cuando esté el pelo mojado para que ustedes vean que no está tan corto como lo creen y quiero también agradecerles por el apoyo porque este canal esta activo desde septiembre del 2014 o sea desde el año pasado y el apoyo ha sido perfecto ha sido magnífico he conocido gente muy linda en verdad que muchas muchas gracias muchas gracias a todas las que están detrás de este proyecto que en mi blog el que lo leyó que yo lo postee domingo podrán darse una leidita por ahí ahí les menciono les menciono como fue que surgió este proyecto como fue que surgió algo más que rizo y de que yo ahora mismo esté grabando y hablando con una cámara o sea dirigiéndome a ustedes no quiero tomarles mucho tiempo esto ha sido por el día de hoy muchas gracias y hasta el próximo video y tengan un muy feliz día chao